La Delegación de Liturgia y la Capilla Diocesana ponen en marcha un proyecto de formación para los coros de la Archidiócesis. Entre los objetivos, crear una base de datos sobre el estudio y la difusión de la práctica musical en el ámbito litúrgico. Hoy, Fiesta de Santa Cecilia han comenzado a enviarse los formularios. En 2014 se celebró por primera vez en nuestra Archidiócesis de Toledo la primera jornada de formación y encuentro de coros. Y desde entonces la Delegación de Liturgia y la Capilla Diocesana han trabajado conjuntamente fomentando el crecimiento y las buenas prácticas en la interpretación de la música sacra y litúrgica. De nuevo se unen para poner en marcha un nuevo proyecto. Es un estudio en el que pretendemos una doble finalidad. Por un lado, hacer como una especie de foto fija de lo que es la realidad de la música sacra y litúrgica en nuestro entorno. Todos aquellos coros, grupos, movimientos que incorporan de una manera efectiva la música en sus celebraciones y en su vida pastoral. La principal finalidad de este proyecto es fomentar y potenciar la correcta práctica musical en el ámbito litúrgico y sacro en nuestra Archidiócesis. Recoger las necesidades de formación que detectan estos grupos, estos coros, sus directores, sus miembros coralistas. Al fin y al cabo, en las siete ediciones que hemos tenido de las jornadas de música sacra, de formación y encuentro de coros, ya hemos abordado un buen número de los aspectos fundamentales de lo que sería el magisterio, el ámbito de la música litúrgica, talleres prácticos. Y nos gustaría en este momento detectar realmente cuáles son esas necesidades. Hoy, en la fiesta de Santa Cecilia, a la que han encomendado este proyecto, han comenzado a llegar a las parroquias del Archidiócesis de Toledo los formularios de recogida de datos. Esa toma de datos nos va a servir, en primer lugar, sobre todo, para elaborar un informe. Un informe que nos gustaría presentar sobre esa realidad de la música sacra, incluso la participación y todo lo que serían los aspectos relevantes. Y a partir de ahí, tomando decisiones para ir ordenando las siguientes jornadas. El cuestionario también lo pueden rellenar en la web www.architoledo.org.